Tras la agresión que sufrieron 15 personas de la prefectura del Guayas y del municipio de Balao, junto a habitantes pro-Guayas en el sector de Actón Calderón, el prefecto Jimmy Jairala rechazó estos incidentes e invocó al diálogo. Los ánimos deben bajar, las tensiones deben bajar y aceptar mutuamente a suaguay y guayas que estamos en un territorio que se ha llamado de controversia, aunque no nos guste, y que como tal, y en esa condición, tenemos derecho a trabajar tanto guayas como a suaguay en beneficio de los habitantes. La presencia de la viceprefecta Mónica Becerra y el alcalde Luis Castro obedecía al inicio de los trabajos de adoquinamiento de las calles del recinto que está en controversia limítrofe entre ambas provincias y no una provocación, aclara la viceprefecta. Vimos que un grupo de personas empezaron a agredir a las maquinarias impidiendo, atravesando vehículos, creo que por tema de seguridad personal uno tiene que retirarse, más aún cuando la policía posteriormente proceda a retirarse. Entonces, esto es un tema también de seguridad, ¿no? Y de esa manera, bueno, evitar que hayan daños a terceros. Ante este ataque, el alcalde de Balao, Luis Castro, anunció que presentará acciones penales contra la gente que agredió la maquinaria del municipio de Balao. No es justo que nosotros hayamos sido agredidos de esa manera. Verbal, a piedrazos, me detuvieron la máquina, una retroexcavadora, una gallineta y el tractor. Que no valen dos reales. Eso le pertenece a Balao por historia y por herencia. Y como dice, ahora ellos son los victimarios y ahora son las víctimas. El prefecto del Guayas aclaró que el retorno de la maquinaria está condicionado a las garantías que dé la policía y está consciente que los incidentes fueron protagonizados por un grupo de personas que no viven a Don Calderón y que apoyó a un grupo minúsculo de gente pro-Azuay. Sigue abierto el diálogo, pero con una condición. Y debo decirlo así, es una condición. Si se persiste en la necesidad de impedir que la maquinaria de Guayas, de la prefectura de Guayas, y la maquinaria del municipio de Balao ingresen a trabajar a Don Calderón, tendremos que optar por la resolución institucional. Si se respeta lo que dice la ley, que podemos trabajar libremente en zona de controversia, tanto Guayas como Azuay, pues entonces respetaremos ese preacuerdo que indica que vamos a consulta popular el 15 de abril.